Con este tremendo nos rogamos juntos Comunidad de los salseros unidos por el mundo No hay musulmans o cristianos, ni budistas no En esta iglesia se profesa la fe en el tambor Mira a ver, confiesa otra vez Metales Esta es la iglesia de la rumba de la guanacha del guaguancó Esta es la iglesia que te limpia el sentimiento, el alma y el corazón Esta es la iglesia de la rumba de la guanacha del guaguancó Que te trae la melodía pa' que baile con mi tambor Esta es la iglesia de la rumba de la guanacha del guaguancó Ay yo, oye, Marco Puma se le cobran un beso Jajajaja Ayy ¡Vamos! ¿Qué cosa? ¡Muchero! ¡Verdad! ¿Qué? ¡Incidencia! ¿Qué cosa? ¡Verdad! ¡Ajá! ¡Incidencia! ¡Verdad! ¡Incidencia! ¡Incidencia! ¡En la iglesia de la rumba! ¡Confiesate, nena! ¡Confiesate, nena! ¡Verdad que esta iglesia a ti te llena, morena! ¡Confiesate, nena! ¡Vientan las rumbas, en este tema y la guaracha que te quema! ¡Confiesate, nena! ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¡Confiesate! ¡Confiesate, nena! ¡Nena! ¡La iglesia de la rumba! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡La iglesia de la rumba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias!